Ven que lo que vivencian hoy, les resulta interesante, lo puedan desarrollar. Puede ser el edificio y la gente que está en el diseño de indumentaria, y los diferentes vestidos que le han regalado a Eva Perón en su visita a España, las diferentes comunidades. Son dos temas que me gustaría que los exploren, y por ahí si los quieren elegir, bienvenidos sean. Y acuérdense que el 50% del examen es un tema que ustedes tienen que seleccionar de los que más les interesaron en la cursada.